Debido a la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad establecieron un nuevo periodo de recepción de anteproyectos para que las organizaciones de desarrollo comunal creadas al amparo de la Ley 3859 puedan optar por los recursos del Fondo de Proyectos Provenientes del 2% del Impuesto sobre la Renta. El periodo de recepción de los formularios y de la documentación requerida para esos efectos será de agosto a octubre según el tipo de proyecto a desarrollar. En agosto serán los anteproyectos de infraestructura comunal e infraestructura vial. En septiembre anteproyectos de mobiliario y equipo y en octubre anteproyectos de compra de terreno. Este cambio fue establecido para el año 2020 y permitirá una recepción más ordenada y diferenciada, así como una ampliación de los plazos para que las organizaciones comunales puedan reunir los documentos necesarios y completar las propuestas de los anteproyectos. Las organizaciones comunales deberán atender disposiciones como dar trámite a los perfiles de anteproyectos que cumplan con la totalidad de los requisitos aprobados por el Consejo. Los perfiles de anteproyecto y proyecto únicamente se recibirán en la oficina regional correspondiente al área jurisdiccional de la organización comunal. Los anteproyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos serán devueltos desde cada dirección regional. En los casos en los que la dirección regional determine que hay algún requisito que pueda ser subsanado por la organización, el proyecto será devuelto y se dará un plazo de 10 días hábiles para que se corrija. En los meses de diciembre de este año y además enero y febrero del 2021, el Consejo Nacional de Desarrollo comunicará listado de anteproyectos seleccionados para que continúen el proceso de elaboración del perfil del proyecto. Dinadeco le recuerda a la dirigencia comunal que los formularios y requisitos para la presentación de anteproyectos y proyectos están disponibles en su sitio web www.dinadeco.go.cr en la sección Formularios de Proyectos.